Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi lleno se mueve, y al ritmo como lo tiene Como música que entiende, mi música no tiene fuerza Caliente hasta en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió o rompe frontera Las mujeres como yo que nos quitan, que de lejos se identifican Siempre hasta cuando nos solicitan, la chica que yo soy tu chica Dama no jace, se hace un baile, creo que no Te lo peor y que apretas y se lo chequen Dama no jace, se hace un baile, creo que no Amabiadd Little Cruise, je ve checkerá Hargat'es, ya se hayan yLLatscitositositosito Herausforderlos Mi música no chica, me música no ¡Suscríbete al canal!